¿Félix? ¿Por qué tanta policía en las lomas? Están buscando un delincuente que le ha estafado a la señora Francesca. No puede ser. ¿Cómo está la delincuencia hoy en día? Cada vez peor. ¿Y ya saben quién es el estafador? Sí, el señor Carlos Cabrera. Así como le oye, le estafó con un millón de soles. No puede ser. Yo puedo pensar cualquier cosa de Carlos Cabrera, pero estafador jamás. ¿Y a usted no le ha robado nada? ¿A mí? Digo, porque parece que su estrategia era seducir a sus víctimas. Y como usted y él estaban bastante cerquita... No hables tonterías, ¿quieres? Bueno, quizás con usted fueron sentimientos verdaderos. Él solo me enseñó a bailar, nada más. Sí, claro. Sí, está bien. Sí, porque Viviana dice que yo bailo horrible, entonces él me dio un par de tips para unos pasos. Tranquilo, yo entiendo, yo entiendo. ¿Viviana? ¿Ah? ¿Viviana? Sí. ¿No le conoce a él al señor Carlos? Sí, son amigos de hace mucho tiempo. ¿Ella no sabrá algo? No, yo creo que se va a sorprender más que yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está? Se salió con unas amigas anoche y me dijo que se iba a quedar a dormir. ¿No ha regresado a dormir? No, me mandó un mensaje diciendo eso. ¿No ha regresado a dormir? Esa es la estrategia para despistar. Por favor, ¿qué estás insinuando, Félix? Viviana jamás me sería infiel. Señor Raúl, yo digo nada más, ¿no? Justamente se desaparece el señor Carlos Cabrera con su millón de soles y también desaparece la Viviana. No quiero pensar mal, pero ¿y si son cómplices? Félix, no paras de hablar tonterías, ¿no? Es más, la voy a llamar en este preciso instante y te vas a tener que tragar todas tus sospechas. A ver, chame. Es más, no, sí, sí, lo voy a poner en altavoz. Escucha. El número que usted ha marcado se encuentra temporalmente fuera de servicio. Félix, esto debe ser una coincidencia. Viviana no puede ser cómplice de Carlos. Pero, ¿por qué no? Porque ella jamás me haría una cosa así. ¿Cómo le sabe? Simplemente lo sé. Bueno, señor Raúl, yo que usted me juijo si no le falta nada en su casa, por si acaso... ¿Cómo se te ocurre, Félix? Félix, por favor, ni una palabra de esto a nadie, ¿sí? Voy a mi casa. No se preocupe, yo soy discreto. Sí, gracias. Pobre platanazo. Viviana, no puedes haberme hecho esto. No. No puedo haber vivido engañado tanto tiempo. ¿Chica? ¿Chico? ¿Chico? Pero, ¿entonces han estado acá los dos burlándose de mí? Ay, Carlos, gracias por enseñarle a bailar a Raúl, así no baila tan horrible. Todo lo hago por ti, mi amor, ¿eh? No. Bueno, ya vengo, me voy a servir un vaso con agua. ¿Alguien quiere algo? No. ¿No? No. ¿Seguro? Gracias. Vente conmigo. Venga, no puedo pasarles una burla. Vamos a ir lejos de aquí, vamos a ser felices. No. Se te echó reloj. Sí, se te echó reloj. Sí. No pasa nada. No, realmente se me echó reloj. No. 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 ¿Cómo he podido estar tan ciego tanto tiempo? Por Dios. No. No, 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 no. ¿Nos vamos? ¿Tienes la plata? ¿Qué preguntita? ¿Eh? Vamos, vámonos al campo. Esa plata nos va a alcanzar para todos, mami. Estafara Francesca fue pan comido. Uy, ¿y sabes a nombre de quién tengo las acciones de la productora? ¡Ay, qué rico, mami! ¡Vamos, ahora sí! ¡Esta es la vida! ¡No! ¿Viviana? Ay, Raúl, ya me enteré. Lo siento tanto. Charo, me niego a creer en algo así. Pero todo indica que se fugó con el maldito de Carlos Cabrera. Ese hombre no solo engañó a doña Francesca, Raúl, nos engañó a todos. ¿Y pensar que estuviste con ese delincuente? No lo puedo creer. ¿Y Viviana? ¡Mi Vivi! ¿Cómo me pudo hacer algo así? Bueno, esa chica tampoco me gustaba tanto, ¿ah? No era para ti, Raúl. Con sus ojazos, su sonrisa gigante, su boca toda muacuda y... Nunca me gustó. Pero de ahí a imaginar que fuera capaz de hacer algo tan terrible... ¿Y ahora qué va a hacer de mí? Tú vas a sobreponerte, Raúl. Yo sé que puedes. Mira todas las cosas que te han tocado vivir y has sabido salir adelante. Sí, es verdad. Pero ¿quién me quita esta depresión? Me siento tan... tan solo. No estás solo. Puedes contar conmigo para lo que necesites. Gracias, Chero. Al menos tengo a alguien. Tú sabes que... han pasado muchas cosas entre nosotros. Lamentablemente, nuestro matrimonio no funcionó. Pero yo no puedo permanecer indiferente si... estás pasando por un mal momento como este, Raúl. Eres tan buena. En cambio, yo soy un completo idiota, ¿no? No digas eso. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué? Ya, 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 ya. ¿Raúl? ¿Viviana? ¿Charo? Viviana. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hace ella aquí? Yo te pregunté primero. Yo vivo aquí, aún. ¿Ella? Está aquí porque somos amigos. Sí, somos amigos. Eres una volantusa. ¿Me has dicho volantusa? Sí. ¿Qué cosa significa volantusa? No sé lo que significa, pero me parece que me está insultando y no se lo voy a permitir. Te gusta bailar, ¿no? Venga, bailar. No, 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 no. ¿Cómo me voy a hacer ahora? No, no, no. Ah, pero no es que no fue, jolplata. No, no, no. Éste no fue, jolplata. No, pero basta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Apenas fue un agracito. Además, estaba devastada por lo que me hiciste. ¿Qué te hice? ¿Cómo me hiciste? Ah, no. ¿Pistirita? ¿Pistirita? ¿Por qué? Sí, que la conozco. ¿Qué tal? Charo, Charo. ¡Raúl! ¡Es mi vieja! ¡Basta ya, por favor! ¡Chica, basta! ¡Basta! ¡Basta, mi vieja! ¡No! 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 ¡Pero dejan de pegarme! ¡No, pobre mío! ¡No te voy a permitir que te metas con él! ¡Y que te roben lo que es mío! ¿Me entendiste? ¡Bibiana! ¡Y si tú crees que yo soy esa persona que soy muy despacio, ¡estás muy equivocada! ¡Bibiana! ¡Basta! ¿Me escuchaste? ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya! ¡Por Dios! ¡Oh! Ya. ¡Ya! Calma, calma. 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 Calma, calma. ¿Ya? Ya? Ya, ychana. ¡Ya, ya! ¡A tu casa! ¡Ya! Echar, ważne, por favor. Ya, ya, ya. Tranquila. ¡Por favor! Ya. Ya. Metió, carleta. Dios Caramba Mi corazón es de por ti Desde el día en que te conocí Mi Rabbit Mi Rabbit, yo te amo Por Dios, Charo, ¿qué te pasó? Viviana ¿Viviana? ¿Viviana sigue aquí? Esta es la casa de Raúl ¿Pero y Carlos? Nunca huyó con Carlos ¿Pero qué está pasando en esta ciudad? ¿Estamos todos locos? Eso te pasa por hacerte caso, Teresa Porque me echas la culpa a mí, Charo Porque por tu culpa me estoy convirtiendo en una volantosa ¿What? Estoy siendo algo que nunca me imaginé que podía ser ¿A qué te refieres? Ay, Teres, siento que cada día me estoy pareciendo más a... Reina Pachas ¿Cómo me voy a fugar con Carlos Cabrera? Bueno, me pareció lo más razonable Luego de que no viniste a dormir a casa ¿Pero cómo vas a pensar una cosa así? No tiene sentido Viviana, no me puedes culpar por pensar que te podías fugar Con un millón de soles con Carlos Cabrera a Varadero Digamos, eres una creadora de historias, ¿no? Pero por más guionista que sea No te voy a traicionar así Además, ¿cómo vas a pensar eso Si te envío un mensaje Para decirte que me iba a quedar a dormir en la casa de mi amiga? Bueno, pensé que estabas haciendo algo No sé, que estabas inventando una historia para fugar No, el que inventa historias de acá eres tú A muchos mejores que yo ¿Me puedes decir por qué no me contestaste el teléfono Después de que me enviaste el mensaje? Porque se me ahogó el teléfono Ah, claro ¡Qué coincidencia! Se ahogó el teléfono y no había salvavidas, seguro ¿Eres un chiste? No, 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 estoy molesto Es verdad, Raúl Y es tan verdad Como que tu ex ahora se suelta las trenzas Y me viene a serruchada del piso, la graciosa Charo solamente me estaba dando su apoyo Uy, sí, su apoyo incondicional te estaba dando ¿Ah, lo hiciste con un tonito? Ay, por favor, no seas baboso ¿Baboso? Evidentemente quiere que te fijes en ella Por favor, no soy ningún baboso, ningún ingenuo ¡Déjame que tú veas! Tú eres una malpecha ¿Qué te pasa? ¡Viviana! ¡Viviana! Dios ¡Viviana!